El pasado 7 de febrero falleció por COVID-19 Ricardo Silva Elizondo Intérprete y actor de doblaje mexicano Más conocido por interpretar temas de famosos animes y series animadas En el doblaje latino de Mary Pony dio voz a She's Sandwich Super Pony organizador es eso yo Jamás conocerás a otro Pony como She's Gracias por todo y que en paz descanse Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias En esta ocasión nos subiremos al tren de la recién anunciada Generación 5 de Mary Pony Sin más, comencemos Recientemente el portal de INDEV Habría revelado nueva información de la segunda temporada de Pony Life Según la página, la nueva temporada contará con 20 episodios De dos segmentos cada uno Y se muestran los títulos de los primeros tres Técnicamente seis De los cuales aún no hay sinopsis ni fechas de estreno confirmadas Semanas atrás, el portal Kids Screen reveló algunos comentarios de la vicepresidenta de gestión de marca de INDEV Termin 1, estudio encargado de la nueva película CGI Donde en resumidas cuentas se mencionó que la nueva película de Mary Pony Se desarrollará en el mismo mundo que vimos de Free Encheries Magic y Pony Life Pero avanza en el tiempo para centrarse en una nueva generación de ponis Y rincones inexplorados de ecuestria Los nuevos diseños y personajes tendrán como objetivo cambiar el enfoque de la marca hacia temas más modernos Como la diversidad y la inclusión Viéndose reflejado en el elenco principal Curiosamente en la imagen promocional podemos ver a una niña afrodescendiente Por lo que supongo que el elenco principal de voz incluirá actrices afrodescendientes Tal como sucedió con la reciente película del Rey León Se mencionó que la personaje principal de la película Por ejemplo, es una activista que trabaja para hacer del mundo de los ponis un lugar mejor Posteriormente se anunció que la película llegará directa y exclusivamente a Netflix Es decir, ya no se distribuirá en cines Estrenándose en el toño de este año Después llegará una nueva serie también en Netflix en 2022 Esta semana finalmente se revelaron las primeras imágenes de esta nueva generación Dando a conocer los nombres de los protagonistas Siendo Suni Starkong la protagonista principal Izzy Moonbu, una unicornio juguetona Y Hitch Trailblazer, un pony macho Curiosamente, semanas atrás, páginas chinas de mercancía Habían filtrado algunos personajes de la película Y con el reciente anuncio oficial Se confirmó que Suni, Izzy y Hitch son reales Por lo que faltaría por confirmar a otros dos personajes Una Pegaso llamada Pip A quien hemos visto en algunas imágenes Y a otra Pegaso llamada Zip Quien se dice tiene un parecido con Rainbow Dash Como curiosidad, podemos mencionar que los diseños de las ponis principales Fueron hechas por una Pegasister Que trabajó en este proyecto Una artista llamada Ima Low A continuación les leeré la sinopsis de la película Alerta de spoilers En la nueva película El mundo de los ponis de ecuestria Ha perdido su magia La amistad y la armonía Han sido reemplazadas por la paranoia La desconfianza Y los ponis ahora viven separados por especies Suni, una joven poni terrestre Enérgica e idealista Está convencida de que todavía hay esperanza Para este mundo dividido Pero sus esfuerzos, un poco equivocados Y a menudo divertidos por cambiar corazones y mentes La han calificado de inadaptada Cuando Suni se hace amiga de una unicornio perdida Llamada Izzy Que deambula inocentemente por la ciudad de Hairpony En Maritime Bay La ciudad ha tenido suficiente Izzy y Suni deben embarcarse a una aventura épica Que incluirá un atrevido atraco a una joya Escandalosas teorías de conspiración Elaboración de números musicales Y el Pomeranian Borador más lindo del mundo Sus aventuras las llevarán a tierras lejanas Y las obligarán a desafiar el status quo Enfrentando sus miedos Y haciendo nuevos amigos con viejos enemigos El mundo con el que Suni ha soñado toda la vida Finalmente podría convertirse en realidad Mientras Suni y sus nuevos amigos Luchan para demostrar que incluso Los pequeños ponis pueden hacer la gran diferencia Bueno eso es todo lo revelado oficialmente hasta ahora de la G5 Deseo dar una observación personal Actualmente hay una tendencia en el cine que de hecho se viene dando desde antes de la pandemia Las películas que no convencen del todo a sus inversionistas en proyecciones de prueba Terminan mandándolas a servicio de streaming Netflix y Disney Plus son un ejemplo muy claro de esto Muchas películas que originalmente irían al cine Fracasaron en sus proyecciones de prueba Y se fueron a streaming Y efectivamente estas películas no son buenas No digo que sean malas Porque si hallaron su público Pero si se hubieran ido al cine Posiblemente hubieran fracasado Es curioso que originalmente la película de Mighty Pony Estaba prevista para ser destruida por Paramount en cines Y que de pronto hubiera un cambio de planes Paramount se retiró Y Hasbro se la vendió a Netflix Y ahora la andan promocionando Como una película políticamente correcta Bueno no me hagan mucho caso Esto es una interpretación mía Y mi opinión es una basura Visualmente me agrada mucho como se ve la G5 Pero es posible Que la película de Mighty Pony Haya cancelado su distribución en cines No por el COVID Sino porque fracasó en una proyección de prueba Pero bueno Díganme ustedes que opina En cuanto a los cómics Se revelaron dos cómics de Mighty Pony para Mayo El primero es el Financial Magic 98 Equivalente al episodio 10 de la décima temporada Su sinopsis dice así Cuando una pintura trae recuerdos del pasado Celestia y Luna deben enfrentar sus miedos para seguir adelante Lo que significa enfrentarse cara a cara con el Kraken Esa terrible criatura que atacó su barco hace tiempo Pero las cosas no siempre son como parecen en ecuestria El segundo cómic es el número 2 de la secuela crossover de Mighty Pony y Transformers Su sinopsis dice así Los buscadores y los Wonderbirds han formado una alianza incómoda ¿Pueden Starscream y Rainbow Dash trabajar juntos para detener al malvado que ataca Cybertron? Además Applejack y Will Will se enfrentan cara a cara en un enfrentamiento salvaje para todas las edades En cuanto a mercancía en Australia se han lanzado nuevos huevos Kinder Maxi De Pony Life Los cuales incluirán a Floreshy, Pinkie Pie o Twilight Es posible que también lleguen a otros países Como suele suceder con esas promos Por lo que habría que esperar a ver su disponibilidad en Latinoamérica Para aquellos que gustan de coleccionar estos huevotes También se ha anunciado un manga recopilatorio Que contendrá los tres volúmenes del manga de Mighty Pony Que se han publicado Este tiene una curiosa portada Y saldrá a la venta en julio próximo Kotoboyika finalmente revela la estatuilla de Luna a todo color de sus figuras Bishouho La cual saldrá a la venta próximamente Respecto a la mercancía de la G5 Se revelaron brevemente imágenes de las muñecas convencionales Esas que se depían Con los nuevos diseños de las protagonistas Así como artículos de ropa Se rumora que a partir de agosto Iniciarán la distribución de la nueva mercancía Y bien, hasta aquí el video Me gustaría saber su opinión ¿Qué expectativas tienen con la nueva película y eventual serie? ¿Les gustaron los nuevos diseños? Dámelo saber en los comentarios Gracias por ver el video Nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! Escuchen bien Quiero que quede muy claro Déjenme decirles una cosa ¡Su pinche chango put**a! ¡Me la pela!